¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, esa, eh! ¡No! Un Yuwebi, loco, joder Medalla, 5 de 10 15 Racha de 15, papá Pero qué bacano ¿De dónde viene? ¿Y Malke? ¡Gracias! 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 no 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 atrájate it's good to go at the top I'm jumping now they're not stopping to jump and he's hit a damn car I'm going to hit my car what did he do? 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 look at that what did he do? what did he do? what did he do? he's coming and he's coming back he's coming out purify and kill our robot is under fire our robot has been disabled we've got a pair no 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 ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo, yo, yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Un! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.